Para Paraguay ante el mundo, un país que mucha gente no conoce, no conoce su puente, su ponte, su potencial. Si vení derecho, hay una cuadra que te va a traer derecho, sabe que hay un árbol color verde. Estás bien pendejo, bien pendejo. Digo, obviamente, no sabe que preguntarle a mi vecina, ay no, como vas a abrirme, preguntarle a alguien por mi apellido en esta cuadra y te va a mandar directo a mi casa. Pero si vení con moto, seguramente yo no te va con moto, así que tenés que tener cuidado rápido, vení crepúsculo, ¿verdad? Así que tenés que tener cuidado y hay un árbol cerca de mi casa, color verde que... Me pusiste que día, yo te envié miles de mensajes, me dejaste visto, luego te envié algo porque te quiero, me levanté a las 8 de la mañana para mirarte esto. Y me pusiste nada, ¿verdad? Nada. Y me pusiste, ¿qué día nomás? Eso nomás me pusiste. Yo pico pensar que yo te voy a querer si sos así conmigo. No hay con nadie que te quiera si sos así conmigo. Qué loco, como vas a ver, voy a hacer ya por la facultad, vi van, voy a hacer compañero un chocito de facultad, vi, van a empezar a la escuela de fútbol, ¿verdad? No hay una cosa másiana, ya ahora hago ya, ya estoy a salir, voy a terminar la escuela, la escuela, y vamos a repetir ya, cae. no hay lo dios mío hace cinco minutos ayudas ya sin más a que semano ya por dios santa año de ya tu pase y yo me traje a tragarme tierra y escúbeme alegría cristiano ronaldo en su cama dios te sale mareos ella se te iba para ahora vio la recreo ave oye vio la recreo a vena mismo sin pato se volvió a ver esa ni ni si me ya provee otro agrapo ya que apenas ya hay quieres tener algo conmigo algo serio no de jugar y no tener porque mi corazón ya no vamos a matar otra jugada y mañana tomate a ver en casa se hace la dificil pero ver eso no sabe si usted se como usted persona es si usted no va a tener traje se tiene que le sea salvaje que tú estás portando mal si era castigada te entiendes ni a cuartos ni a madrugada no 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 esta es muy bien mañana se regalan mañana en este momento estoy en un lugar donde se va a quedar al otro lado es el peor de la canoa 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 500 euros siempre me hagan son las 5.5. así como son los que Gras mevoiran convenciones con la canoa los mexicanos no son muchos heranos campos imagen cuando no esto es dificil el peor es un virus que este camp ¿Qué vio te pasa, chatarreo? Yo vio te hablé ahora. ¿Qué puta este tipo será? Pasar en esa camioneta de mierda y tirar una lata cargada por tu frente, ¿entendés? Que aprenda a otro y vas a titear, jugar a esos mosquetes de grupo otra vez. Payaso de mierda. ¡Francico la enviaste! ¡Francico la enviaste! ¡A la puta carajo! ¡Qué puta coca y coja! ¡Él la enviaste allí! ¡Qué puta Francisco! ¡Oh diablo, viejo! ¡Quiero que mires esto! ¡Mira qué bello! ¡Trae la cámara! ¡Apúntalo, Carlos! ¡Mira qué belleza! Este es un espécimen muy pero muy raro. Es una planta libanesa particular del oriente africano sur. Es una planta muy extraña. Quiero que vean esto. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! Es peligroso. Puede morderte. Estas plantas tienden a morderse. Pero son plantas geniales. ¡Oh diablo, viejo! La naturaleza es hermosa. Si quieres conocer más sobre estas plantas, sígueme y vamos a... Quiero que grabes eso, Antonio. Graba eso, Antonio. Miren, una belleza. La naturaleza es hermosa, gente. Hermosa. La naturaleza es hermosa. La naturaleza es hermosa. La naturaleza es hermosa.